Se baja del pavimento Trae comando bien armado Se va por terracería Los carros bien empolvados A veces lo veo sereno Y a veces acelerado Depende cual sea la presa Depende cual sea el motivo No mal de picar la cresta Salta como un gallo fino El espolón trae navajas Pa' rajar al enemigo Les voy a decir quién es Pa' que darle tantas vueltas Él es Manuel Torres Félix Nombre y apellido suenan Sus amigos los saludan Y el que no saca la vuelta Y arriba cosalá Sinaloa compadre Vidal Échele compa Joaquín Le trae también número uno Se surte del MZ La J te lo protege Desde allá donde se encuentra Y también el M2 Saltase un día se ofreciera Manuel desafía el peligro Con la muerte se ha enfrentado Cuando ha querido llegarle El M1 la ha emboscado Y la regresaba a lazo Cuando ha querido atacarlo Por radio, por celular Siempre me han comunicado Donde se encuentran los puntos Donde va el boom pasando Y cuidados traicioneros Porque ando por todos lados Yo soy